Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del platito número 7 de Modra que el nombre está ahí, es laberinto, ok? y bueno, este es su sobrecito en el cual viene la parte de atrás y bueno, este es su sobrecito en el cual viene la parte de atrás este platito y bueno, estas imágenes fueron culpa mía, salieron chuecas fue por como las puse sobre la hoja, pone así ok? y bueno chicas, espero les haya gustado la reseña no olviden darle like a mi video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima Bye! Chau! 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 Chau!